Con su permiso, presidenta. Adelante. Compañeros y compañeras diputadas, la minuta que se pretende aprobar el día de hoy busca que de manera rápida y sin un estudio de fondo se tomen decisiones que son trascendentales para el cuidado de la salud de las personas. Y estamos en el quinto año de este sexenio y sigue operando la máxima, donde se requiere bisturí, se mete machete. Y ya machetearon el Seguro Popular, después crearon el Insabi, también machetearon al Insabi, ahora crearon el IMSS-Bienestar y ahorita están macheteando el FASA. ¿Qué busca? Que se entreguen a la federación los recursos que son de los estados para sus sistemas de salud estatales. Además, por lo que el Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud, que es el FASA, pasaría a ser manejado por el IMSS-Bienestar. Se habló aquí de federalización, esto no es una federalización, es al revés. Justo lo que hace es una centralización de los recursos y de las facultades. Y se busca además que esta centralización se maneje de manera opaca y se gestione desde el Ejecutivo Federal. ¿Qué se está haciendo? De acuerdo con lo que está en la Ley de Coordinación Fiscal, pues había una repartición en las entidades federativas siguiendo ciertos parámetros. Uno, la cantidad de infraestructura, el número de personal, los gastos de servicios personales, los gastos de operación e inversión que tiene en cada estado. Y también había un esquema de equidad para las entidades que están más rezagadas y por lo tanto son más vulnerables. Bueno, todo eso se quiere borrar de un plumazo para las 23 entidades que ya están en convenio con el IMSS-Bienestar. Y todo eso lo maneja la federación. ¿Y cómo lo maneja? Sin reglas de operación, sin transparencia, no tiene un modelo de atención y no tiene criterios para distribuir esto, entonces deja en alta incertidumbre a todos los estados para el pago de estos servicios. Expertos señalan que ni siquiera ahorita el IMSS-Bienestar tiene personal suficiente para ocupar todos estos recursos para poderlos operar y eso lo que genera es subejercicio. Subejercicio en salud creo que es algo lamentable, compañeros, y criminal. El IMSS-Bienestar es una entidad pública y por lo tanto deben de dársele recursos al IMSS-Bienestar, no quitarle el recurso a las entidades federativas para dárselo. Esto, les digo, genera una incertidumbre tremenda. El FASA tiene 135 mil millones presupuestados, 110 mil millones es lo que le están quitando para efectos de pasarlo a la federación. Y decirles que de esto que se le están quitando, estas atribuciones, es más o menos el 90 por ciento de lo que recibían las entidades por parte del FASA. Entonces, de verdad es muy preocupante. En razón de ello, la bancada naranja, Movimiento Ciudadano, votaremos en contra de esta propuesta. No permitiremos el desmantelamiento del sistema de salud, lo hemos dicho varias veces, hemos votado varias veces en contra de esta constante, digamos, por no tomar con seriedad el tema de salud y hacer inventos y experimentos que la verdad han sido francamente infructuosos, compañeros. Creemos que tenemos que defender justo el presupuesto de las entidades federativas. Así se han hecho en Jalisco, en Nuevo León, y esa defensa nos permite hoy tener cobertura total a infancias con cáncer, cosa que la federación decidió cancelar y machetear. Y es terrible, es un crimen, compañeros. Decirles además que ya la receta también se las dimos. Aquí el diputado Salomón Chetoripsky les presentó la propuesta del grupo parlamentario que le llamamos para un sistema de salud correcto, más seguro y más popular. De verdad, compañeras y compañeros, échenle una ojeadita, revísenla bien y se los aseguro que con esas modificaciones, con un estudio serio al respecto, podemos ayudar a combatir los rezagos que tenemos en salud en este país y presentarles a las mexicanas y a los mexicanos un verdadero sistema de salud más seguro y más popular. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, diputado Brownio López Ochoa Mijares.